Bien, y ahora vamos a compartir con ustedes lo que ocurrió hoy en el marco de todo el desarrollo y la gran cantidad de actividades que se vienen llevando adelante en la Feria Iberoamericana del Libro, porque en esta oportunidad y en la carpa están, que pertenece a la Universidad Nacional del Nordeste, el Intendente de la Ciudad de Resistencia, junto a otras autoridades municipales, ha participado de un taller denominado Pensar la Ciudad. El coordinador del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Resistencia, el doctor Federico Valdés, junto a la Presidenta del Consejo Económico y Social, la concejal, doctora María Teresa Celada, han articulado con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad de Resistencia y con la Universidad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional del Nordeste, también Facultad de Resistencia, y con emprendedores locales la posibilidad de desarrollar este taller en el marco de la Feria del Libro en la Carpa de la UNE para poder pensar la ciudad, pensar la ciudad con una visión y una filosofía creativa, innovadora que permita que sigamos potenciando el emprendedurismo con la creatividad y con la visión de innovación para poder lograr el desarrollo de propuestas que permitan que cada vez tengamos más proyectos que a su vez de generar ingresos y de promocionar actividad económica y de lograr expansión, también tengan la innovación y la creatividad, en este caso, de temáticas ambientales. Todas las propuestas pensadas por estudiantes y emprendedores son propuestas de desarrollo de la recuperación de residuos sólidos urbanos que son reciclables y recuperables. La idea fue que a través de residuos que son posibles de reciclar en grupos, estos alumnos crearan, porque la idea era acá trabajar la creatividad y la innovación, crearan un producto. Y la verdad es que nos vamos sorprendidos, todos los productos que han creado en este poco espacio de una hora aproximadamente, puedo garantizar que se utilizan, que los podemos utilizar todos los días, todos. Quiere decir que nosotros, si somos conscientes, queremos cuidar nuestro ambiente, tomamos la responsabilidad de separar los residuos en el hogar, podemos llegar a lograr éxitos infinitos. La idea es que surja de personas que por ahí no se juntan en lo cotidiano, entre distintas personas que tienen distintas competencias, puedan surgir ideas que son superadoras, o sea, que se las pensaría uno mismo con alguien que vive haciendo lo mismo. Entonces, ese era un poco el objetivo. La verdad que estuvo muy interesante lo que se logró, los objetivos, estamos muy satisfechos con esta actividad y creemos que hay que hacer mucho más de esto, porque resistencia tiene creatividad, pero lo que necesitamos es provocarla aún más y generar impacto y generar densidad en cuanto a las propuestas y en cuanto al cambio que se produce con la gente. Nuestro equipo se encargó de presentar la innovación con los materiales que nos dieron de lo que eran corchos y tergopol, a lo que decidimos nombrar, bueno, al proyecto Corchetes, que involucra la reutilización de corchos biodegradables para la utilización de paneles acústicos, en lo que podría ser el potencial estudio del nuevo edificio de la FADIC, por ejemplo. Esto fue una linda experiencia para el conjunto, para nosotros también crear nuevas cosas y, bueno, nuestra carrera también se trata de eso, de crear nuevos contenidos, entonces me pareció que un buen proyecto. Ojalá que se siga dando esto y, bueno, se pueda potencial también.